Llega septiembre el mes del despertar y los esperamos este 2 y 3 de septiembre en Alimenta, donde cada vez más gente toma conciencia que hay que alimentarse en forma más sana. Así que 2 y 3 de septiembre en el Centro Cultural Leonardo Fabio Chacabuco al 600 en Bernal. Ahí nos vamos a encontrar porque Alimenta nos indica, nos enseña y nos ayuda a vivir cada vez mejor. Así que todo el mundo a tomar conciencia el agua que nació para ayudar. Besos, los esperamos y muchas gracias.